La grave escasez de prácticamente todo tipo de productos que experimenta Venezuela ha traído mucha angustia, pero también ha despertado el ingenio y la creatividad popular. La gente busca por todos los medios cómo hacerle frente al desabastecimiento. Francisco Urres Tieta nos da algunos ejemplos desde Caracas. Marixa González es una ama de llaves de un hogar de clase media en Caracas. Para hacer sus labores de limpieza en vidrios, mesas y ventanas, utiliza vinagre. Recientemente descubrió que el oloroso líquido sirve para mucho más que aderezar ensaladas. En vista de que no se consiguen los productos de limpieza, eso es una opción porque el vinagre es antiséptico. El vinagre es uno de los artículos de mayor consumo para los venezolanos en estos días, pues los usan como sustituto de costosos y escasos productos de limpieza para el hogar. Pero no es el único caso. El ron, la bebida derivada de la caña de azúcar, desplazó al whisky en el mercado de las bebidas y que fue durante años uno de los licores favoritos. Las razones, su bajo costo y calidad frente a marcas importadas de whisky, que son impagables para la mayoría. Se ha escuchado a muchos clientes que prefieren tomar un buen ron a un whisky mediano. Una situación similar ocurre con los medicamentos, uno de los sectores más afectados por la escasez, que se estima en un 70% y que está obligando a muchos a acudir a las recetas de la abuela para paliar algunos males, incluso impulsado por voceros del oficialismo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer los venezolanos? Bueno, sembramos nuestra matica de acetaminofén y le hacemos nuestro cuarapito a nuestro muchacho. Ese es el venezolano. La siembra de matas de acetaminofén han causado una gran controversia y comentarios en las redes sociales sobre su presunta viabilidad, pero voceros de la industria farmacéutica alertan sobre los peligros de este tipo de usos medicinales. La manera no es que tú vas a agarrar una mata, la vas al niño y le vas a un niño ese producto porque lo puedes matar. Lo mismo ocurre en el mercado de repuestos para autos. La escasez ronda el 80% y está motivando a que muchos vayan al mercado de segunda mano que ha estado en crecimiento. De una forma u otra, los venezolanos están buscando soluciones a la feroz escasez que viven prácticamente en todos los órdenes. Una escasez que está lejos de ceder y que por el contrario, según analistas, se profundizará aún más en los próximos meses, trayendo mayores angustias a los venezolanos que tendrán que seguir afinando la creatividad para poder sobrevivirla. En Caracas, Venezuela, Francisco Urreistieta, Univisión.